Muy buenas amigos y amiguitas, bienvenidos una semana más a Retro Gaming Culture, ese canal al que le gusta recordar tiempos mejores. Y no es que a los de ahora sean malos, sencillamente es que no me gusta que una actualización pese más que un juego. Durante la guerra de las consolas de la quinta generación, sí, esa de la Playstation 1, Sega trató de conquistar nuevamente el podio con una consola que sobre el papel parecía tener todo de cara para ser la que se llevase el gato al agua. Alerta spoiler, no fue así. Hoy recordaremos la historia de la Sega Saturn, esto es Retro Gaming Culture, comencemos. Retro Gaming Durante el año 95 y después de haber cedido terreno frente a la Super Nintendo, Sega pone a la venta la consola que está llamada a recuperar el trono perdido en la guerra de las consolas y a tratar de poner las cosas difíciles a la recién llegada Playstation 1. Para ello, prepara un hardware revolucionario con potencia suficiente como para derrotar a su competencia y volver a ser nuevamente la Sega de la época de 8 y 16 bits. La Sega Saturn salió a la venta en el año 94 en Japón y en el año 95 para el mercado norteamericano y europeo. Era una época en la que siempre nos tocaba esperar un año más por las cosas bolonas. En ese momento, Sega decidió detener la venta de Mega Drive, la Game Gear e incluso del 32X para potenciar las ventas de la recién llegada Sega Saturn. Todo estaba listo y el éxito de ventas en Japón daba muy buenas esperanzas a Sega para su puesta en escena a nivel global. Pero esto no fue así. En el mercado europeo, la Sega Saturn no tuvo el tirón que se esperaba y las ventas fueron más bien discrétitas. Y eso que el hardware de su nueva consola prometía un rendimiento muy superior al de su competencia. Sega Saturn tenía un sistema de doble procesador en paralelo de 32 bits a 28,53 MHz. Uno se encargaba de procesar texturas y polígonos y el otro de realizar los fondos y los desplazamientos. Gracias a ellos, podían presentar 140.000 polígonos por segundo con resoluciones de 720 x 576 líneas. Tenía un lector de CD-ROM y disponía de una ranura de cartuchos que servía para aumentar la cantidad de RAM disponible para el sistema. Durante la vida comercial de la consola, desde el 94 al 98, coincidiendo con el lanzamiento de la Dreamcast, la Sega Saturn se enfrentó a un gran problema que hizo que las third-party no vieran con buenos ojos al sistema. Y es que resultaba bastante difícil programar para el sistema de dos procesadores en paralelo, y parecía que solo la propia Sega era capaz de sacarle provecho. Pese a lo complicado que era programar para este complejo hardware, Sega siempre supo sacar el máximo partido, y se sacó de la manga Grand Sports de sus máquinas arcade, que para la época nos parecía estar jugando a la mismísima recreativa. Y aunque siendo bastante objetivos, era muy distinto. En aquel entonces no teníamos tanto problema con eso. Pese a todo, en total se llegaron a vender 9,2 millones de unidades en todo el mundo de la Saturn, aunque muy por debajo de los 32 millones que dio la Nintendo 64. Se trató de un descalabro monumental que seguía poniendo clavos en el ataúd de Sega, el mundo del hardware, y que pronto dejaría paso a la Dreamcast para terminar de cerrar una historia desgracia todos conocemos. Aunque la consola no haya tenido el éxito que se esperaba, nos ha dejado un catálogo de videojuegos que estaba lleno de grandes títulos de las propias recreativas. En el fondo, se trataba de la mejor manera de disfrutar de la recreativa en casa. Y es que los poseedores de la Saturn podían alardear de poder jugar a juegos a los que los demás mortales nos costaban un ojo de la cara en las recreativas, porque muchos de los títulos costaban más de un crédito, y algunos viejunos ya sabéis lo que eso significaba. A los mandos de la Sega Saturn pudimos disfrutar de grandes títulos de los salones arcade, como el archiconocido Sega Rally, que contaba con contenido adicional y un modo de juego específico para la versión doméstica. Daytona USA era otro fijo del catálogo de la Sega Saturn, que no podía faltar en las estanterías, y Virtua Fighter hacía por sí solo que mereciese la pena comprar la consola. Aunque, si eras un amante de los Lightgang, tenías a Virtua Co, un auténtico tragamonedas de las recreativas, sin olvidar a House of the Dead, el título perfecto para pasar miedo y soltar adrenalina a balazo limpio. Pero no solo de arcades vivía la consola de Sega, ya que pudimos disfrutar de Panzer Dragoon Saga, un shooter sobre raíles que exprimía las capacidades de la máquina hasta límites insospechados, o Nights into Dreams, un título psicodélico obra del Sonic Team que demostraba que no solo sabían hacer juegos de Sonic, pero también pudimos ver conversiones de títulos como Tomb Raider. Y es que, pese a lo difícil que era programar para esta máquina, le salió un port del título de Lara Croft que nada tenía que envidiar al de PlayStation, aunque donde de verdad sobresalía el hardware de la Saturn era en los títulos de dos dimensiones. Y títulos como Marvel Super Heroes vs. Street Fighter parecían sacados directamente de los chips de la recreativa, o burradas técnicas como Dragon Force, que ponía al rojo vivo las capacidades del procesador de sprites, y que ponía en pantalla a cientos de personajes moviéndose al unísono. En definitiva, se trata de un catálogo que, pese a la corta vida de la consola, ha dejado títulos que perdurarán en el recuerdo de muchos jugadores. Y no podíamos cerrar el vídeo sin recordar los últimos momentos en los que la publicidad de Sega era demoledora. Esa publicidad sin pelos en la lengua que no dudaba en echar por tierra a la competencia. Y en esta ocasión, el punto de mira lo ponían en la consola de Sony. Ahora, estamos en un momento en el que en la publicidad no se puede decir nada en contra de nadie. Pero en la época de la Sega Guerrera, los anuncios se hacían con el cuchillo entre los dientes, y eso se notaba. Siempre nos quedará para el recuerdo el canal Pirata Sega, o esos comerciales extraños en los que no tenías muy claro si te estaban intentando vender una consola de videojuegos o una nevera último modelo. Hasta que llegaba el momento en el que alguien decía... Y ya te quedaba todo bastante más claro. Saturn, contraprográmate. Sega Saturn, listo, señor. ¡Segas Saturn, listo, señor! ¡Segas Saturn, listo, señor! ¡Segas Saturn, listo, señor! ¡Segas Saturn, listo, señor! ¡Muchas Imperial, listo, señor! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Antes de despedir el vídeo os recomiendo que os paséis por el canal de Enclave Retro Link en la descripción Donde hemos grabado un podcast esta semana hablando de la Sega Saturn Y seguro que os trae muy buenos recuerdos Por mi parte nada más Deja en comentarios si eres de los que tuvo la Sega Saturn O como yo tuviste que verla en revistas o en las estanterías de los centros comerciales Te estaré leyendo mientras preparo el vídeo de la próxima semana Recuerda suscribirte al canal si este contenido te gusta Darle like y compartir Nos vemos la semana que viene Besitos y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!